Oscar Puebla, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Néstor. Mucho gusto, encantado. Muchas gracias. Sí, realmente estamos, Néstor, estamos en un problema difícil de resolver debido a que todo se está, digamos, poniendo patas para arriba básicamente por la inflación, ¿sí? O sea, porque más allá de los valores que se plantean con el tema de los alquileres, todo, digamos, genera un ruido tan fuerte, el hecho de que se actualizan al 150%, y la falta de oferta hace que la gente se someta de alguna manera a pagar lo que le están pidiendo. Entonces, es realmente un problema grave, un problema que nos encontramos que no sabemos cómo salir de ello. Se están haciendo contratos a un año, ¿sí? Que son contratos que no, o sea, como son de vivienda, no son legales, pero bueno, o sea, un año y cuidales, y hacemos a un año. Hay una característica particular en este momento, es que las inmobiliarias no estamos participando, digamos, de lleno a esto, porque realmente está tan distorsionado el mercado, que cuando nosotros nos vienen a preguntar, bueno, mirá, yo quiero hacer un contrato de un año. O sea, hacer el contrato que quieras, pero no es legal un contrato de un año. O sea, y bueno, pero yo quiero hacer un contrato de un año. Y bueno, hacer un contrato de un año, pero... Va en negro, ¿no? El inquilino después... Sí, eso es desviciado, o sea, estas son condiciones... El peligro de un contrato en negro es que un mal inquilino se instale y después no haya elementos legales para sacarlo. No, no, es todo un problema, todo es un problema. Puede caminar hacia que eso se convierta en un intruso. Pero aparte hay gente que dice, bueno, pero me pagan, me pagan cada tres meses por adelantado. Y si a los tres meses no paga más, o sea, ¿cómo lo sacamos? O sea, a ver, el tema es que realmente en un momento también han salido a decir que iban a derogar la ley, cosa que también teníamos más problema porque porque estábamos a punto de decir, bueno, entonces esperemos que venga la nueva ley, esperemos que venga la nueva ley. No la derogaron. Ahora, digamos, acá se produce una situación sensible que yo creo que es una característica que los argentinos podemos salir adelante a través de eso, ¿no? A través de que hablemos, de que charlemos. Normalmente la gente, es buena gente, no hay problemas de falta de pago. O sea, y a un propietario le conviene más tener una propiedad ocupada que tal vez no esté sacando el dinero que dicen que va a tener porque también esto es una distorsión del mismo mercado, ¿sí? Si hubiese más propiedades en alquiler, la oferta, por supuesto, aumentaría y entonces los precios tendrían a la baja. Claro. Ahora, Oscar, ¿me puede dar usted algunas referencias promedios? No sé qué barrios tomaría usted para darme referencia. Ese ejemplo, Caballito y Palermo, para tomar los barrios. Me imagino que uno más caro que el otro. Me imagino que Palermo más caro que Caballito. Claro. Deme alguna referencia, no sé, la que usted quiera. Dos ambientes, tres ambientes, no sé qué toman ustedes. No, lo bueno, pero... No, lo bueno, pero... ...referencia del mercado. Justamente Palermo, por ejemplo, por ser uno de los barrios considerados turísticos, o de moda, sí. Ahí hay una distorsión gigante, hay una distorsión gigante porque se están alquilando para turismo. Entonces, que también eso es algo que es un mito, que yo a muchos propietarios les digo, no es tan fácil alquilar para turismo, no es tan fácil, porque uno se tiene que ocupar. En principio, si uno quiere, digamos, estar a cama caliente, tiene que tener toda una estructura para hacer el check-in, para hacer el check-out, ¿sí? Claro. Está bien que en un departamento de dos ambientes le sacan un promedio entre 30 y 40 dólares por día, pero hay que estar, ¿eh? Hay que estar todos los días, hay que recibir a los pasajeros, hay que... Y también correr con el riesgo, cosa que pasó, nos pasó con un cliente que también él decidió por las suyas alquilárselo en forma de turismo por tres meses, y le destrozaron el departamento. Claro. O sea, unos chicos que vinieron e hicieron la vida loca, le destrozaron el departamento. Entonces, hoy en día decimos, bueno, ¿cuánto vale un ambiente? Vamos a caballito, que es más normal caballito. Sí. Vamos a un ambiente, dos ambientes, y un ambiente en caballito está entre 80 y 100 mil pesos. Claro, más expensas, cable, luz, teléfono, todo lo que tenga. Más expensas, más expensas. Más todo menos ahora, que generalmente lo paga el propietario, que tampoco es significativo. Sí, 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 no es significativo, pero bueno, está dentro de eso. Ahora, ¿quiénes no pueden pagar, por ejemplo, esto? Normalmente son estudiantes o personas que tienen trabajos, viven solas, tienen trabajos estables, con buena remuneración, y bueno, tiene por ahí una chica, un chico, una moto, trabaja en la ciudad, lo paga, lo paga. Pesos más, pesos menos. Un ambiente en caballito, 100 mil. Sí, entre 80 y 100, depende. Y con Wi-Fi, cable, luz, gas, expensas, se va a 140, 130, 140. Claro, ahí hay un punto interesante. Hay muchos edificios nuevos que no tienen encargados. Entonces, las expensas son bajas. Entonces, en algunos casos, los propietarios, claro, los propietarios dicen, bueno, te cobro 100 mil con expensas incluidas, y por ahí las expensas son 10 mil pesos. Entonces, uno dice, bueno, estoy alfilando bien, y sí, bueno, porque en realidad las expensas es solamente la limpieza del edificio. Si alguien te limpia unas veces por semana, si el edificio es nuevo, porque si es viejo, empezamos con los caños, empezamos con la pintura, empezamos con los ascensores, empezamos, empezamos, empezamos. Sí, ahí hay otro cuello de botella importante, que es el hecho de que hay, digamos, el tema de las expensas, la gente está dejando de pagar las expensas, entonces los edificios les falta mantenimiento. Bueno, es una situación muy, muy rara, digamos, la que se está dando, porque, de hecho, es compleja. Ahora estuve viendo el otro día, Oscar, un informe, que en las grandes ciudades de todo el mundo está existiendo el mismo problema. Están caros y escasos los alquileres. Bueno, algunas ciudades, sí, están haciendo, yo en este momento me encuentro en Milán. Estoy dando una vuelta con unos amigos. En algunas ciudades han limitado, por ejemplo, zonas en las cuales no se le puede alquilar al turismo. Entonces, de esa forma manejan, digamos, protegen al local. Porque lo que pasa, por ejemplo, en España, ¿sí? España, de las ciudades de Europa, es tal vez la más económica y la que tiene mayores servicios. Madrid. Bueno, Madrid, Madrid, sí. En algunos lugares de Madrid, bueno, están limitando el uso de alquiler turístico. ¿Por qué? Porque, de hecho, obviamente, el turismo es un commodity y viene gente de todo el mundo y, bueno, va en contra de lo que estaban alquilando los propios españoles. O sea, que venían pagando por ahí un alquiler de 500, 600, 800 euros y ahora viene el turista que está dispuesto a pagar 1.500. Para los amantes del mercado, eso es el mercado. ¿Veo? Que se llenan la boca hablando del mercado y del liberalismo. Bueno, ahí tienen mercado y liberalismo. Bueno, bueno. Al final terminan siendo intervencionistas. Al final se convierten de liberales en intervencionistas. Y lo que pasa es que si en realidad, digamos, uno no pone reglas claras, esto es un viva la pepa, convengamos. Bueno, por eso, pero veo que se escucha tanto debate en la Argentina sobre que tenemos que ser tan liberales todos, que al final tienen que recurrir a que el Estado intervenga para regular el mercado del alquiler. Yo creo que es un, no, pero yo creo que es una, justamente, es un equilibrio difícil de encontrar. Porque acá yo diría, digamos, lo que nos está pasando en Argentina en este momento, es justamente que han, digamos, convengamos que el mayor problema que tenemos es la inflación. Porque uno dice, bueno, ¿y con qué comparamos? Claro, pero Madrid no lo tiene, pero Madrid no tiene el problema de inflación. Claro. O sea que no es solo el problema de inflación, es un problema habitacional. No, 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 pero igual actualizan, sí, sí, de acuerdo, pero igual actualizan con el IPC. O sea, uno podría decir, bueno, en Madrid también está el IPC, sí, bueno, perfecto. Pero, ¿qué pasa con el turismo? Y el turismo es esto, o sea, el turismo es un commodity. Y bueno, entonces, si vale lo mismo alquilar en Londres y Madrid es un poco más barato. O sea, lo que están haciendo es regularlo, y eso me parece bien en función de protección. Porque lo que está pasando ahora en Argentina es que, bueno, ¿a qué preferimos? ¿Que nos paguen los turistas en dólares o que nos pague un argentino en pesos? Y ahí empieza la vuelta de roca ahora. De hecho, tenemos que ordenarlo, tenemos que ordenarlo, porque no todos los lugares son turísticos, no todas las propiedades. Incluso hay que también estar muy atentos si el edificio permite, y ojo, porque esto es un punto clave, porque hay edificios que no son aptos profesionales. Por ejemplo, un edificio usted quiere poner un dentista, y le dicen, no, pará, dentista, acá no, porque no es apto profesional. El hecho de que entre y salga gente, cualquier persona desconocida al edificio, también puede ser impugnada por el mismo consorcio. Sí, claro, 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 también, también, también. Bueno, Oscar Puebla, ¿cuándo se vuelve de Europa? ¿Quedes allá? ¿Quedes un tiempito más? No, 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 yo amo a la Argentina. La Argentina, aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, o sea, en la Argentina nosotros tenemos todas las oportunidades del mundo. Arreglamos un poquito esto, nos arreglamos un poquito, le ponemos un rumbo y Argentina sale adelante. Acá en Europa están realmente... O sea, que al final uno va a Europa y ve que, la Argentina, por supuesto, que no es un país ideal, es tremendamente complicado, pero al final no era para tanto. Pero ¿sabe por qué, Néstor? Porque si nos miramos a nosotros mismos, de acuerdo al tiempo que ha pasado, nosotros no estamos endeudados nosotros, usted, yo, su vecino, puede ser que no podamos comprar un kilo de asado, ¿sí? Pero no le debemos nada a un banco. Las propiedades son nuestras, los autos son nuestros, la gente, en realidad, es como digo, no puede comprar, de repente, un kilo de milanesa, ¿sí? Perfecto, pero no le debe nada al banco. Acá, en Europa, sobre todo en España, España están sometidos por los bancos. Tienen todo, 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 en cuotas con los bancos. Y en realidad, digamos, con la gran explosión que hicieron en su momento con estos créditos a 30 años, hoy en día la gente no se puede divorciar por la hipoteca. Es lo que le digo, ¿eh? O sea, es tan complejo, es tan complejo, que nosotros de acá afuera venimos y dicen, uy, mirá, tiene un auto último modelo. Sí, pero lo debe todo. Lo debe, claro. En cambio, nosotros tenemos todavía gente que anda con un Ford Falcon, pero es de él. Sí, claro. Bueno, Oscar Pueblo, arquitecto, broker inmobiliario, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. No, gracias, Néstor, un abrazo, que tenga buen día. Buen fin de semana, muchas gracias. Gracias.